Primero una alegría porque este es mi barrio, yo nací acá, vivo acá. Y bueno, un poco el objetivo que tiene el municipio es recuperar todos los espacios públicos. Creemos que recuperar los espacios públicos mejora la calidad de vida. Es decir, también un poco queremos un San Fernando que sea uno de los distritos más lindos del conurbano, con mejor calidad de vida. Por supuesto nos lo tenemos que forzar mucho porque hay muchos intendentes que pretenden y trabajan por lo mismo. Así que creo que todo el esfuerzo que hacemos es para que el vecino se sienta contento en San Fernando, pueda vivir, pueda disfrutar con sus chicos, con sus abuelos. Queremos también tener muchos árboles. En estos tres años hemos plantado 15.000 árboles, estamos comprando 10.000 árboles y con todos los espacios verdes que tenemos, es decir, arreglados para que el vecino lo disfrute, pasee, hacer una prevención de seguridad que le permita estar en los espacios públicos. Y bueno, todo lo que hoy el municipio está brindando en servicios, lo único que pedimos siempre es la colaboración del vecino, porque cada una de las cosas que hacemos es un patrimonio del vecino. Si se rompe, se descuida, una cosa es que se rompa por el uso, es decir, los mantenemos, pero si descuida, el vecino lo vuelve a pagar. Y lamentablemente, es decir, lo peor que hay es comenzar siempre de nuevo, ¿no? Muy bueno porque vivimos acá a pocas cuadras y es lindo para que los chicos puedan pasear, divertirse, está más iluminado y está muy bueno. Me parece muy linda, la parte de los chicos está bien distribuida en los espacios y muy linda la experiencia de poder pasar y ver artistas mientras están retratando escenas de un momento como hoy, que es histórico, ¿no? La verdad que está muy bueno, bueno, hay mucha gente viendo las pinturas, la verdad que hay unas pinturas que me gustaron, sobre el león y todas esas cosas, que está bueno para que la juventud pueda venir a ver y pueda experimentar otras cosas. Y está muy linda, arreglaron la plaza y la verdad que está muy linda la zona. Yo vengo todos los miércoles y es tranquilo, es lindo el lugar. Es el primer homenaje que nos hacen a los artistas que se nos complica a veces tener un espacio para pintar, tener el lugar especial para decidir, bueno, vamos acá y pintamos con los alumnos también, así que está bueno, muy bueno. Tener esta vista, abrir la ventana y ver todo esto, me beneficia el alma, es divino, me encanta. Estoy re contenta. Hoy estamos trabajando en el Paseo de Arias, estamos trabajando en el Paseo de Bransen, acá en la parte de Virreyes y Victoria del otro lado de la vía. Y si comenzaremos en poco tiempo el de Bransen en San Fernando, bueno, y así sin un granito de arena todos los días se hace una montaña. Pero este es un trabajo de los vecinos, es un trabajo en conjunto. Si el vecino no colabora, es decir, todo cuesta el doble. Yo estoy agradecido, es decir, al acompañamiento del vecino de San Fernando estos tres años. Bueno, esto es un logro del vecino, es un patrimonio del vecino y queremos seguir trabajando para mejorar la calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!